Hola, buenas noches. No sé si alguien anda por ahí. Hoy en nuestra última tertulia del año, hace punto que no hacía tertulias. Creo que las hice muy al principio de la cuarentena y luego no nos vimos más, por lo menos que yo recuerde. Pero quería hacer un encuentro de cierre virtual con los amigos y amigas que estuvieran. El horario no es conveniente. La fecha, mucho menos. Pero bueno, por eso va a ser distendido. No prometo que es breve. Le digo que va a ser breve y nunca me resulta. Así que no me comprometo a la brevedad, pero me comprometo al comentario relajado. Así que a medida que vayan llegando, pueden saludar. No sé si los voy a ver. Creo que sí. ¿Quieren dejar algún comentario? Si alguien no sabe, esta noche hablaremos de Dolores Clay, Hola, Tere. Ya te paso a agradecer. Porque te debo a vos esta lectura. Vamos a hablar de Dolores Claymore. De By Benquín. Novela de 1992. Antonella y familia. Hola, Tereza Valvidares. Yo por la profesora Valvidares nos encontramos el año pasado. Ya en General Pinto, mi veloz paso por la veloz feria del libro de Pinto. Muy bien organizada, muy cálidamente organizada por el espacio de Diego Lovicio y Alejandra Rodríguez, a quienes también aprovecho para saludar. Y ahí nos encontramos con Teresa y ella me habló de Dolores. Dolores Claymore. Por primera vez. Yo conocí el repertorio general de King, sin ser un especialista en King. Que esto inmediatamente lo voy a poner en discusión. ¿Qué significaría ser un especialista en King? Si los hay. Un poco para trabajar brevemente la idea de cómo, para mi gusto, King se ha ido construyendo en un escritor importante, de peso, y ya no esa rémora que parecía arrastrar durante décadas de un mero escritor de bestsellers. Probablemente nunca lo fue, pero el público intelectual, defendidamente intelectual, tuvo la tendencia durante muchas décadas, y creo que esta tendencia no ha desaparecido del todo, a menospreciar la obra de Stephen King como una obra de entretenimiento ligada exclusivamente al terror. Lo primero no estaría mal, la literatura tiene que ser bueno, el entretenimiento puede ser complejo, pero lo segundo, el adverbio que introduce la ligazón de King con el terror en términos de exclusividad es falso. De hecho, esta novela lo prueba, no creo que Dolores Claymore, como otros términos que se pueden inscribir en el terror, terror, thriller, suspenso, la sinergia entre los tres subgéneros, que sabemos que es bastante frecuente, pero predominantemente el terror en King, o la Elisa, buenas noches, sino que hay otros condimentos. Uno, si ha leído con cierto detenimiento, It se dará cuenta, si ha leído Misery, Carrie, estoy nombrando los títulos más conocidos de Stephen King, sabrá que también hay frescos sociológicos, para mí es un escritor pop, de los tiempos de la cultura pop, con lo que la cultura pop tiene de oscuro también, creo que King ha sabido explotar como nadie, las potencialidades, por ejemplo, y me refiero ahí claramente, de un conjunto de niños asustados, puede surgir de una alcantilla. Con esto quiero decir más precisamente, los escenarios de la vida cotidiana, dentro de lo que es la sociedad, de la cultura de masas, y en la segunda parte de la mitad del siglo XX, para mi gusto a esa sociedad, que yo y la sociología toda, llama de cultura de masas, a la sociedad contemporánea, sin más, para mí pasa mucho por el lado de la cultura pop. Por cierto, por cierta hegemonía de los temas norteamericanos, no estoy estamoteando esto, pero creo que King tiene una mirada crítica, tiene una retrospectiva, que en los 70, 80 y 90, recuerdo muy furiosamente en los 90, King era dejado de lado, expresa una novelística poco interesante, de yanqui, llana, sin más, sensacionalista o efectista, donde siempre el terror está ligado a lo sobrenatural. Bueno, creo que todo eso ha ido decantando, en favor de lecturas más complejas de King, y en el caso de Dolores Claiborne, me parece que está bastante claro, que el terror está, porque bueno, King es King, y tiene su estilo, y es heredero de quien es heredero, después ahora brevemente comentaremos un poco esto, pero también hay otros elementos, completamente, ya hoy, quien comente Dolores Claiborne, no se va a detener en los pinceladas geniales, por otro lado, del terror, del suspenso, que tiene Dolores, sino que sin duda va a ser una lectura desde la perspectiva de género, de hecho, ustedes van a ver todas las reseñas de los youtubers que hay actuales sobre Dolores Claiborne, todas, ineludiblemente todas, refieren a en qué medida Dolores Claiborne es un texto feminista, por lo cual, verán cómo ha cambiado el eje de lectura respecto de King, la novela es del año 92, tiene película, que es del año 95, pero estas lecturas, obviamente, respecto del género, o cuánto se hace cargo King en esta novela de la lucha de la mujer, de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la violencia patrimonial, económica, simbólica, de todas las formas, de la violencia de género, la política, por supuesto, también, que están en Dolores Claiborne, parece que eso emerge ahora en las lecturas, la novela es del 92, lo que pasa es que en ese momento no estaba visibilizado el tópico, por lo menos, en la crítica literaria más popular, el género, por lo cual no se la leyó, en esos términos, hoy sí, se la lee en esos términos, por lo cual, me parece que los que estamos rezagados, y rezagadas respecto de King, son los que hacemos el comentario, no los textos, los textos están ahí, en los temas candentes, por decirlo de una manera ligera, que atraviesan toda la cultura de masas, en particular, lo que yo llamo cultura pop, si quieren llamar sociedad postmoderna, capitalismo avanzado, capitalismo postindustrial, los términos son variopintos, para referirse a la sociedad post Segunda Guerra Mundial, pongan el nombre que ustedes quieran, de 1945 hasta ahora, incluido la caída del muro, el corte historiográfico lo hacen donde ustedes gusten, pero entienden a qué me refiero, y la lucha de la mujer, la mujer, y hoy de todas las, de todo el colectivo, LGTBIQ, me estaba visibilizado, había, había focos de resistencia, lo sabemos muy bien, la lucha, la primera, o la feminista, en este contexto, siempre yo me remito, a lo que es la sociedad postmoderna, no estoy diciendo que no hubo movimientos feministas, en el siglo XIX y antes, recomiendo de hecho el libro, El poder de la bruja, Salomé Suárez, una buena historiadora, joven, que acaba de sacar el poder de la bruja, y ahí ustedes verán lo que es, el feminismo a lo largo de, la historia de Occidente, puesto, con gran desventaja, en la mayoría, de esa, historia occidental, de esa parte de, de lo que llamamos historia occidental, con un momento, de, posibilidades, de apertura, que es, este básicamente, y si ustedes quieren rastrearlo un poquito, con algunos momentos, en la década del 60, ligado al tema de la píldora, de la minfalda, pero yo creo que, al lado de las conquistas, que están apareciendo ahora, fueron importantes, pero, claramente, no son lo, lo que hoy llamaríamos, la, la ola, comunista actual, todo se capitaliza, o no, eso sería, motivo de otra discusión, si se capitaliza, o en realidad, son todas cosas, que se vuelven a conquistar, yo creo más bien, esto último, todo lo que tiene que ver, con la cuestión de género, más bien, se vuelve a conquistar, generación a generación, y se amplía, o no, generación a generación, también hay que, volver a conquistar, lo ya conquistado, no hay nunca nada, del todo, heredado, o que pueda ser descrito, como heredado, en materia de, derechos, respecto de, la mujer, y de toda, lo que se llama, disidencias, sexuales, a mí no me gusta, en todo el término, pero bueno, la comunidad, de la diversidad, entonces, nos encontramos, con este texto, vuelvo a mostrarlo, una edición de bolsillo, no muy cara, en las ediciones, más lujosas, de tapaduras, se vende, bastante caro, los libros, están bastante caros, siempre, algunos títulos, se pueden conseguir, por de bolsillo, y eso es una ventaja, así que, ese es el marco, de lectura, la perspectiva de género, para enfocar a, a Dolores Claiborne, quienes están aquí, acompañándome, tan generosamente, la han leído, han leído Dolores Claiborne, han visto la película, he hecho las dos experiencias, por supuesto, Kathy Bates, es una actriz, extraordinaria, es lo primero que quiere decir, lo es en Misery, y lo es en Dolores Claiborne, pero, pero, me parece, que el guión, de Dolores Claiborne, es, por mucho, muy inferior, a la novela de King, porque, en sí misma, la novela de King, es compleja, teniendo una gran actriz, teniendo una muy buena producción, donde no se escatimaron gastos, el reparto es muy bueno, vean Dolores Claiborne, de 1925, Marcela Nicola, nos compartió, en un post anterior, pero después, yo voy a refrescar, el link, donde pueden ver, la es muy buena calidad, a la película, porque, no la consiguen, con facilidad, pero, más allá de la, de la, situación de Kathy Bates, me costó encontrar, la novela de King, si está, el punto central, de la trama, si alguien quiere, que no sea spoiler, que eso, se usa tanto, yo no soy, youtuber, no tengo, nada en contra, de lo que es youtuber, me parece que también, hacen divulgación literaria, y lo hacen, a veces mejor, a veces peor, como lo hacemos todos, pero, bueno, en general, tratan de no ser spoiler, yo hago otro tipo de trabajo, en un punto, por lo cual, observar, la trama, no es algo, que a mí me preocupe demasiado, pero si hay alguien, que no la leyó, y que va a hablar, de leer el tránsito, Ben King, díganme, y trataré de no, no ser spoiler, o tan spoiler, la novela, para hablar de cuestiones, un poco de estructura, tiene de un tirón, tiene 220 páginas, alrededor de, esa cantidad de páginas, no tiene capítulos, una confesión, básicamente, es una confesión, y una confesión, armada de una manera, muy interesante, Dolores misma, dice, que ella no va a contar, la historia, ni de adelante, hacia atrás, digamos, ni de atrás, hacia adelante, sino que, va a contar, desde el medio, y según lo considere, hacia adelante, y hacia atrás, por lo cual, esto tiene una pequeña dificultad, para, por lo menos, para mi gusto, para entrar en este texto, que son las primeras 60 páginas, hay que entrar en el pasto, de las primeras 60 páginas, de Dolores Claymore, y a partir de ahí, yo ahora les voy a leer, algunas citas, una de las páginas, 70-61, a partir de ahí, hay un quiebre, muy a favor, del ritmo, de la novela, pero, hay que entender, lo que, Dolores nos quiere contar, cómo nos lo quiere contar, y tiene su tiempo, una confesión, en una comisaría, han ocurrido, una serie de hechos, y ella está haciendo, una retrospectiva, básicamente, de toda su vida, en el momento, en que, tiene lugar, la confesión, Dolores, ya es, una mujer, muy adulta, y nos va a contar, desde que era, una adolescente, prácticamente, desde que se inicia, en el servicio doméstico, desde que se casa, con Joe, desde que tiene, a sus hijos, Selena, Joe, y Pete, su, desgraciado matrimonio, prácticamente, desde siempre, y, su trabajo, al servicio, de un personaje, que es tan importante, como la misma, Dolores, en esta novela, que es, justamente, la adinerada, más adinerada, que tiene esta isla, porque la trama, transcurre, en una isla, en una isla, del estado de Maine, el propio estado, donde nació King, es una islita, que se llama Little Tall, cerca de, John's Port, y, el escenario, también, ya invita, lo, tenebroso, al suspenso, a lo incierto, King, siempre ha sabido, elegir muy bien, los escenarios, donde, colocar las tramas, para que las tramas, tengan, la verosilitud, suficiente, y el efecto, y el impacto, suficiente, en este caso, es, una isla, que no queda, muy lejos de la ciudad, con un ferry, se puede cruzar, en pocos minutos, hacia el continente, pero, hay, hay una atmósfera, de relativo aislamiento, de la demografía, al menos, cuando suceden, los hechos, centrales, el año, 62 y 63, que narra, Dolores Claiborne, insisto, hay hechos, anteriores, y posteriores, al 62 y 63, pero el año clave, es el 63, de hecho, la película, se llamó, Dolores Claiborne, pero también, se la ha conocido, en español, como Eclipse Total, que es, algo ineludible, y nosotros, que venimos, de tantos fenómenos, no sé si de tantos, pero de algunos fenómenos, astronómicos, que han tenido tanta prensa, en estos días, hemos tenido, un eclipse solar, bueno, un eclipse, total de sol, es uno de los, escenarios, centrales, acaso, escenarios de mayor tensión, donde se envuelve, un acontecimiento central, y si, no quiero espoilear, no lo voy a mencionar, hasta que no considere, que sea necesario, o hasta que ustedes, no me permitan, mencionarlo, hay pocos amigos, y amigos conectados, no me permitan, para ver nada, porque a ustedes no les molesta, yo lo voy a mencionar, es el asesinato de Joe, además, está desde, desde un principio, o sea, Dolores Claybone, asesina a su esposo, hay una motivación, tal vez, lo preserve, para quienes no hayan, leído la novela, y la confesión, pasa por el, el lado de que ya, treinta años después, va a confesar, el asesinato, de su marido, algo, que era, un hecho opuesto, la pequeña comunidad, donde vivió Dolores, pero que nunca pudo ser, legalmente demostrado, e incluido en la confesión, no pudieron culparla, a pesar de que, de alguna manera, todo el mundo sabía, lo que había hecho Dolores, con su marido, no sabían las razones, y luego, otro acontecimiento, con esta, que digo que es un alter ego, de alguna manera, muy distinta, es un alter ego muy distinto, de Dolores, que es Vera, Vera Donovan, es la mujer rica, en la isla, es la mujer que, que trata por un verano a Dolores, y luego termina Dolores, convirtiéndose en su ama de llaves, permanente, cuando Vera, se instala, en la isla, ya no para veranear, tal, eran los usos, en el año 62, sino que cuando, muere su marido, en un accidente, tiene cierta ambigüedad, en la novela, porque, de accidentes, homicidios, de dibujar una cosa, u otra, se trata en parte, también de la novela, el hecho es que Vera, se instala, en la isla, y ya Dolores, se convierte, en una ama de llaves, permanente, y ya sobre el final, de la vida de Vera, muy anciana, y muy desesperada, casi en su única, para no decir, literalmente, en su única compañía, y es, esta otra parte, de la muerte de Vera, por causas naturales, del homicidio, de Joe, a manos de Dolores, Vera, cae por una galera, muere, y, y, ahí sí, trataré de preservar, un poquito, qué le pide Vera, a Dolores, qué haga, y finalmente, si Dolores lo hace, o no, teniendo en cuenta, sus antecedentes, homicidas, antecedentes, homicidas, ya estoy exagerando, solamente, mató, a John, su marido, porque creía, tener buenas razones, y es muy difícil, que Dolores Clayborne, no tenía buenas razones, para haber matado, a su marido, por lo menos, hablando, en el terreno, y para haber hecho, otras tantas cosas, es el prototipo, de la mujer ruda, de la mujer, que ha tenido, una escolaridad, muy limitada, pero que sin embargo, no desea eso, para sus hijos, para su hija, desea una educación, desea que salgan, de la isla, en parte, para no soportar, a este padre, violento, y a este esposo, violento, que es Joe, que es el cole, autólico, pegador, sin talento, más que una molestia, permanente, en el hogar, pero me detengo aquí, hasta aquí vamos bien, se escucha bien, resuelta entretenido, estoy hablando mucho, de la trama, quieren que hable, más de crítica literaria, quieren que hable, en general, del proyecto de Bikin, o quieren que siga, contando un poquito, la historia, a mí no me gusta, contar historias, y además, creo que la novela, es suficientemente, narcótica, como para que, ustedes vayan, y la lean, sin más, pero, me interesa, leerles alguna cita, por ahí, mientras deciden, si prefieren, que hable de, King, en relación a Poe, y a Lovecraft, por ejemplo, en qué medida, eso no es el dinero, creo que se ha exagerado, mucho, siempre para tutelar, el talento de Stephen King, bueno, sin Poe, y sin Lovecraft, otros dicen, sin Lovecraft, exclusivamente, King no hubo, no hubiese sido posible, y King, también, viene de otros lados, si ustedes ven, entrevistas a King, van a ver, que él habla, de los escritores, californianos, no solamente, de los escritores, de Nueva Inglaterra, como Poe, y como Lovecraft, sino que habla, de escritores californianos, como Bradbury, Richard Matheson, de su leyenda, y entonces, se nos muestra, un lector, mucho más complejo, y un escritor, mucho más complejo, de lo que es, la crítica, no digo especializada, porque la crítica especializada, lamentablemente, no se ha detenido, mayormente, en este sentido, no la crítica, de suplementos culturales, siempre, intentó dibujar, como una literatura, pasatista, ligada al terror, una mera secuela, de Poe y Lovecraft, y la verdad, es que no es nada de eso, para mí, es una obra, profundamente, sociológica, como dije al principio, presenta, muy bien, lo que es, la segunda mitad, del siglo XX, ligada, a la sociedad de consumo, cómo se vive, y cómo se muere, mayormente, violentamente, porque es lo que pasa, en la mayoría, de las novelas de King, en muertes violentas, en la sociedad de consumo, que esas muertes violentas, luego, estén inscritas, con un componente sobrenatural, hacia los gustos, de King, para el terror, de esa manera, pero, yo creo que, detenerse excesivamente, en lo sobrenatural, está muy bien, trabajado, porque, me parece que ahí, es donde empieza, a crearse el mito, de la literatura, meramente, de entretenimiento, pasatista, y bueno, aclaro, que, por ejemplo, es un fresco, tan interesante, respecto de la infancia, del abuso, de los adultos, respecto de los infantes, como puede ser, lo que hizo Dickens, respecto del infante, o de la infancia, en el siglo XIX, u otros autores, con la infancia, o con la adolescencia, el Salinger, eh, célebremente, en el siglo XX, si King, es tan complejo, o no, como Dickens, o como Salinger, es materia de discusión, y no sé, cuál es el parámetro, de la complejidad, si entiendo, lo que se apunta, King, salvo, en algunas de sus obras, probablemente Apocalipsis, toda la saga, de la torre oscura, es un autor legible, muy legible, entonces la pregunta, inmediatamente, que se ve, es un pecado, ser muy legible, porque no es muy legible, en los términos, de Coelho, es un muy buen escritor, que tiene la virtud, de ser legible, como todos los buenos escritores, y buenas escrituras, no hay un buen escritor, o buena escritora, realmente un maestro literario, una maestra, literaria, que no sea, simple, en el sentido, de que, permita acceder, a su obra, entendiendo, cuáles son las reglas, del juego, que propone, y creo que eso también, me podrán decir, que exagero, sucede en el caso, de Borges, Borges, es accesible, creo que también, eso ha quedado desmontado, me parece, que una obra, que sea, deliberadamente, inaccesible, y que lo consiga, no es una buena obra, por lo menos eso creo yo, me parece que, esos son los malos libros, que uno lee, y que uno escribe, cuando se sienta a la computadora, a tratar de, elaborar, un mensaje, complejo, pero ese mensaje complejo, en el caso de los malos escritores, no se entiende, nunca se entiende, ni con iniciación, o sin iniciación, y ahí tenemos, una mala obra, en cambio, aquí, por ahí no requiere, tantos rituales, de iniciación, no hay que tener, un bagaje de erudición, extraordinario, hay que tener, las experiencias, de la vida cotidiana, en, lo que yo insisto, en la sociedad postmoderna, la sociedad de consumo, de la segunda mitad, del siglo XX, en el mundo occidental, sin más, pero tampoco estoy dispuesto, a que hace falta, haber comido hamburguesas, el McDonald's, y tomar Coca-Cola, y haber visto, algunas películas de Hollywood, simplemente para, entender el mundo de King, el mundo de King, es más complejo que eso, que las experiencias, vulgares, de la sociedad de consumo, pero, tampoco, hace falta haber leído, filosofía, pero, yo creo que, en definitiva, ninguna buena literatura, de que uno tenga, que haber leído, filosofía, o lo que fuera, digamos, o filosofía, como una referencia, inmediata, a la erudición, más compleja, porque tampoco, porque repone, en general, lo que uno necesita, saber, para atravesar la trama, después, si uno quiere ir a, ahondar, es, harina de otro costal, en general, en general, por ahí, estoy muy equivocado, nos ofrecen todo en el texto, después, uno tiene que saber armar, o desarmar, el texto, para comprenderlo, habrá excepciones, me podrán decir, no, Luisa de Joyce, no se fue a leer, sin toda una iniciación, muy elaborada, lo discutimos, en otro momento, yo creo que, eso son más expectativas del lector, que existencias del texto, y expectativas del lector erudito, que es un tipo de lector, que a mí, en esta etapa de mi vida, me está desagradando bastante, pero bueno, que sigo contando la historia, o quieren que siga hablando, de crítica literaria, en relación a Quina, cómo hay que revalorizar, Steven King, insisto con esto, del fresco sociológico, piénsenlo, en relación a It, por ejemplo, que es donde, para mi gusto, se ve muy claramente, no hay el fresco de una sociedad, no hay la pintura de una sociedad, en relación a lo que es, en la infancia, porque si uno literalmente, toma lo que es It, claro, que es una naturaleza, ominosa, que se inscribe dentro de lo sobrenatural, pero, al mismo tiempo, si uno lee bien el libro, y si ve bien, tanto la miniserie, es muy claro, que lo que hay ahí, es una proyección, psicológica, de lo terrible, de lo terrorífico, que son los miedos atávicos, de la condición humana, de hecho, King, tiene una justificación antropológica, para la funda del payaso, justificación antropológica, que además está bastante, a la mano de cualquiera, ¿no? El payaso, o cualquier figura similar, en todas las culturas, ancestrales y no ancestrales, la variación de configuración, que tiene un payaso, siempre resultó, una figura, más, terrible, que lúdica, o mejor dicho, una forma, un poco perversa, de presentar, lo lúdico a los infantes, a través del payaso, y me parece que eso, es lo que está marcando, no tanto que, algo como, eso, de hecho, no poder nominarlo, más que como, eso, como hit, me parece que justamente, habla de, de una gran, equis, uno después, llena con el contenido, que le parece, que representa, hit, verán, que con muy poco esfuerzo, uno le puede dar la vuelta, a Stephen King, a pesar de algo, en lo que por ahí, no se había detenido mucho, y que lo había juzgado, como algo muy simple, y darse cuenta, que, hay mensajes, que no hace falta, que una novela, sea, la montaña mágica, de Thomas Mann, que es muy buena, que es muy buena, pero no hace falta, que sea la montaña mágica, de Thomas Mann, para interpelarnos, para hacernos pensar, para mí Stephen King, nos hace pensar, a mí me hizo pensar, mucho Dolores Claymore, porque también, es una novela, acerca, de lo que es, una buena, o una mala conciencia, o una tensión, entre una buena, y una mala conciencia, o eso solamente, es patrimonio, de Dottoyevsky, los grandes, de dramas morales, aquí hay un, gran drama, moral, de Dolores Claymore, presentado, de una manera accesible, en términos de una confesión, es un monólogo, o, si ustedes quieren, un diálogo, o digamos, está entre, el monólogo y el diálogo, ahí no se interesa, una comisaría, que recibe la confesión, pero no son relevantes, para, para la misma, pero, eso se sostiene, por, más de 200 páginas, Alberto Laiseca, que no puede ser, justamente, ajustado, de ser un escritor, asatista, y puede estar, ligado con el terror, aunque, no solamente, nada, sino que, también, la propuesta de, Laiseca, es una propuesta, que él mismo denominaba, de, realismo delirante, y ese, realismo delirante, Laiseca, él que era un gran, en la literatura, de terror, fantástica, en lo sobrenatural, en todo lo que tuviera que ver, con, los bordes, entre la razón, y la locura, del, y la racionalidad, él decía, los que critican a King, son idiotas, escriban tres o cuatro páginas, como escriben King, y luego hablamos, no sé si la crítica, lo primero que estoy de acuerdo, son idiotas, estoy seguro, lo sé, yo mismo era un idiota, yo durante mucho tiempo, tuve esta crítica banal, así, pero, también me sentía, destinado a ser un gran escritor, cuando uno, más o menos, se va dando cuenta, de las dificultades, que tiene la escritura, de que la escritura, tampoco se reduce, a un conjunto de técnicas, porque también se ha dicho, mucho, de que toda esta literatura, de King, literatura de técnicas, bueno, saquen escritores, como Stephen King, literarios, y luego hablamos, sacan escritores, de cuentos, de cuentos de terror, sí, muchas veces, como sacan escritores, de cuentos provinciales, fantásticos, esto no lo que dice, no es de cuentos de terror, ni policiales, ni fantásticos, simplemente, logran que la gente escriba, bajo un género, que como decía, el gran Ricardo Piglia, no es más que una máquina de narrar, tiene unas reglas, más o menos definidas, algunos, pero claramente, más que otros, pero, eso se puede lograr, para que el cuento, sea, tan bueno, como algunos relatos breves, de Stephen King, porque Stephen King, es un maestro, en el relato corto, no siempre, tiene siempre un maestro, en lo que escribe, lo es muchas veces, en el relato corto, lo es en la novel, que sería este caso, y luego, en las grandes extensiones, como, la torre oscura, un hit, un texto voluminoso, en general, cuando uno, se presenta con una novela de King, hay unas cuantas excepciones, los textos, tienen un volumen, exigen una disposición, de lectura, pero los que son, lectores y lectoras, muy fanáticos, y fanáticas de King, no les gusta nada, hacer ese esfuerzo, de atravesar, toda la obra, toda la novela, y toda la obra, porque, en general, no es mi caso, yo conozco algunos textos de King, los valoro mucho, pero yo no tengo en mi biblioteca, como pasa con los fanáticos de King, dos o tres anaqueles, y tengo más de 50 libros, mucho más, de 50 libros, más de, creo que son 18, adaptaciones cinematográficas, de textos de King, que por lejos, debe ser el escritor, más, aunque por año, más adaptado, en el cine, con la menor duda, o con, en el cine, en televisión, con resultados, por supuesto, muy desparejos, pero, quiero decir que la presencia, de Stephen King, como acontecimiento cultural, es innegable, no puedo decir, más o menos, pero es innegable, es que, de hecho, en las librerías, podría ser, toda una sección, King, exclusivamente King, yo me atrevería a decir, no sé qué piensan ustedes, hoy están un poco participativos, y participativas, en comentarios, no sé qué piensan ustedes, pero, a medida que se ha ido desarrollando, en esta última década, por decirlo de alguna manera, lo que es, todo el revival, de vampiros, zombies, híbridos entre ambos, variaciones de ambas cosas, nos hemos ido dando cuenta, por lo menos, yo me he ido dando cuenta, de que, pero muchísimo mejor, que Crepúsculo, y cualquiera de las variaciones, de Crepúsculo, que ya, Anne Rice, era mejor que Crepúsculo, me lleva a volver hacia atrás, y revalorizar, a escritores y escritoras, de bestsellers, como ya, más bien, escritores y escritoras, long seller, que, por supuesto, no es lo mismo, que yo le escuché, refrendar con, con mucho ahínco a Carlos Fuentes, una cosa es ser un best seller, y otra cosa es ser un long seller, y King, es un long seller, 50 años, más o menos, que vende mucho, no solo que se mantiene, vendiendo mucho, sino que los títulos de King, insisto con esto, me parece a mí, han modificado, bastante, ese escenario original, que era propiamente, la cultura de masas, para agregarle, un acontecimiento más, a la cultura de masas, que es el acontecimiento King, es así, digamos, o piensen, si de alguna manera, y vayan a la infancia, y vayan a la adolescencia, los que por lo menos, tenemos cierta edad, si, nuestros temores, nuestros sustos, nuestros pánicos, serían los mismos, sin Harry, sin Misery, sin It, creo que no, creo que no, sin El Rasplandor, que no, aún esta noche, El Rasplandor, que también, es una novela, de terror, pero al mismo tiempo, es una gran novela psicológica, como digo, que Dolores, la vuelvo a mostrar, porque la tapa es, maravillosa, del eclipse, eclipse que, existió, por supuesto, en el eclipse, del Google, y en YouTube, hay incluso, capturas, de ese momento, en el eclipse, que tuvo lugar, en el hemisferio norte, el hemisferio norte, el 20 de julio, de 1963, que es, el tiempo y espacio, el maravilloso escenario, de eclipse, que Dolores, escoge para, finalmente, asesinar a su marido, algo que ya, ella había meditado, a tanto, podrán encontrar, en YouTube, algunos clips, sin audio, de lo que era ese eclipse, y es, absolutamente, tenebroso, y uno dice, por supuesto, que había que, mir, la sutura, de todas las tramas, que presenta, Dolores Claiborne, en torno, a un eclipse, pero bueno, yo les decía, vuelvo, sobre mis pasos, porque como ustedes saben, yo no tengo guión, mencionaba, la figura de, Vera, Vera Donald, como un alter ego, un poco extraño, de Dolores Claiborne, que, en realidad, no dije algo importante, este es el nombre, de su altera, hasta que, asesina a su marido, y un poco antes, en una vocación, ella se llama, con el apellido de casada, Dolores Saint-Georges, que continuamente, se refieren a ella, como, señora Saint-Georges, y ella, deja de llamarse, a sí misma, de esa manera, o muerto, luego que lo asesina, pero en una ocasión, y le voy a leer la cita, que se quedan, y esto ya no se extiende demasiado, aunque va a quedar, luego publicado, en la biografía, en mi Facebook, ya en una ocasión, cuando habla con Vera, terrible, empleadora, pero al mismo tiempo, su gran oportunidad, en un momento, ella misma se nombra, como Dolores Claiborne, comprende, como, cuando aún su marido, estaba vivo, ella, se animó, a llamarse, de nuevo, por su nombre, en el momento, entonces, hay una reivindicación, del nombre, de la mujer, no, el, la de, quien trabaja mucho, con las referencias, y tiene muy presente, entonces, esto de, ser mujer, el nombre propio, ustedes saben, que es, salvo, en el caso, de María Magdalena, por las discusiones, y en torno, del personaje, y a la fuerza, de ese personaje, en la Biblia, más o menos, en la Biblia, revisitada, no hay, esposa de, en la Biblia, hija de, Dolores, es Dolores, San George, durante mucho tiempo, porque, literalmente, se saca de encima, a su marido, entonces, me parece muy, muy interesante, les voy a leer una cita, porque tal vez, eso introduzca, algo, más dinámico, que lo que estoy diciendo, por supuesto, es una traducción, muy española, muy castiza, hay mucho slant, hay muchos insultos, pero, no por poner insultos, no que, como ustedes, habrán advertido, si han leído, en un texto de King, son parte de su sintaxis, son parte del ritmo, del texto, no solamente del ritmo del texto, no, no están puestos, los insultos, para mantener el ritmo del texto, sino que, en el, en este caso particular, de Dolores Kleinberg, Dolores, recurre, a todo tipo de, de insultos, propelios, a las palabras, como se decía antes, de la antigüedad, para expresar, cabalmente, cuál es su punto de vista, acerca de cada cuestión, le aparecen los insultos, no, no es mal hablada, por vocación de mal hablada, sino que, esas son las palabras precisas, que le permiten describir, con toda exactitud, una circunstancia, la que tenga adelante, en este momento, recuerdo la, todo esto, recuerdo en este momento, la intervención, de Fontana Rosa, en el Congreso de la Lengua, siendo un informio, de las malas palabras, en esta misma línea, es decir, no, tienen una gran efectividad, y, hay situaciones, que descriptas de otra manera, no son tan efectivas, bueno, Dolores Kleinberg, se preocupa, por ser muy, con los medios, que tiene a su alcance, para describir, su día a día, entonces, estos insultos, traducidos, al español de España, muchas veces, a nosotros, nos parecen, a la risa, nos dan más risa, que otra cosa, pero también, Dolores, tiene mucho humor, así que, en esa medida, puede salvarse, la traducción, pero es decir, que con los insultos, también, es súper divertida, pero bueno, les voy a leer una parte, en la página 60, de esta edición, dice, respecto de, la construcción, del vínculo amoroso, con, con su esposo Joe, dice, hoy he pensado, mucho en Joe, Andy, me dirige la confesión, hoy he pensado, mucho en Joe, Andy, mucho más, que en Vera, a decir verdad, en primer lugar, trataba de recordar, por qué me casé con él, y al principio, no lo conseguía, al cabo de un rato, me ha entrado, una especie de pánico, como a Vera, cuando se le metía, en la cabeza, que tenía una serpiente, en la almohada, luego me he dado cuenta, de cuál era el problema, estaba buscando, la parte amorosa, como si fuera, una de esas tontitas, a las que Vera, contrataba en Junto, y luego despedía, antes de que transcurriera, medio verano, porque no podían cumplir, las normas, estaba buscando, la parte romántica, y de eso hubo, bien poco, incluso en 1945, cuando yo tenía, 18 años, y el 19, y el mundo, era nuevo, ¿ustedes creen que esto, es de un mal escritor, de un escritor, ligero y pasatista, que se entiende, se entiende, se entiende, de punta a punta, a lo que está diciendo, que visto en retrospectiva, nunca hubo nada, ni siquiera, cuando el mundo, era nuevo, para ella, nunca hubo nada, en esa relación, que por presión social, ella describió, como, con sus propios, como, en los teóricos, de la familia, vamos bien, hasta aquí, más o menos, no digo, que haga sistema, pero, más o menos, esta perspectiva, que les estoy ofreciendo, para leer, a quien en general, y a Dolores Claymore, en particular, les resulta útil, compártenlo, me siento muy solo, como Vera, en sus últimos días, salvo, que me falta alucinar, en esta, tal vez, estoy condenado, a hacer una confesión, como la propia Dolores, y es muy difícil, mantener, una confesión, llevamos casi, 45 minutos, les voy a leer, otra cita, porque por ahí, se enganchan, con eso más, como decirles, pero tienen que ir, y leer el texto, no hay otra vuelta, de tuerca, o tal, las vueltas, de tuerca, están en el texto, sobre lo que yo pueda decir, acerca de él, vuelve sobre el tema del amor, por eso digo que, no puede, no encontrarse, una deconstrucción, del vínculo romántico, tal cual hoy, nosotros lo estamos, señalando, en nuestra vivencia, del día a día, pero señalado, en una novela, de 1900, de un escritor, insisto, supuestamente, pasatista, habla de los celos, de los glores, y de la violencia, en realidad, creí que era una especie, de juego de amor, que fingía estar celoso, para abrumarme, mira tú, si era tonta, eran celos, de acuerdo, pero el amor, no tenía nada que ver, era más como el perro, que pone una zarpa, sobre su hueso, y gruñe, si te acercas demasiado, entonces, no lo sabía, de modo, que aguanté, más adelante, aguanté, porque pensaba, que eso, de que el hombre, pegara a la mujer, de vez en cuando, era, solo una parte, del matrimonio, era una parte bonita, pero limpiar lavabos, tampoco lo es, y casi todas las mujeres, han tenido que hacerlo, desde el momento, en que guardaron, en el desván, el vestido de novia, ¿verdad Nancy? mi propio padre, le ponía las manos encima, a mamá, de vez en cuando, y supongo, que de ahí, obtuve la noción, de que no pasaba nada, solo era algo, que debía aguantar, a mí, es escalofriante, la descripción, de algo, que todos sabemos, que ocurría, en la mayoría, de los matrimonios, insisto, para la vida, pero, que Dolores, pueda explicitarlo, pueda articularlo, en esta confección, en esta retrospectiva, de su vida, que incluye, la confección, de un asesinato, el de Joe St. George, pero, la no responsabilidad, respecto a la razón, por la cual, está en la comisaría, en 1992, que es, la acusación, de que ha matado, a su tiránica, y al final de todo, generosa empleadora, Vera Donovan, muerte de la cual, no es responsable, que podría, haber sido responsable, pero eso, si dejo que, lo descubran, en la película, muy al principio, en la novela, muy al final, por eso insisto, que me parece, que el guión, no acertó para nada, pero, la interpretación, de Kathy Bates, es tan convincente, hasta el punto, de que uno, lee la novela, si vio primero la película, o si solamente, sabe, que hay una película, en esta novela, interpretada por Kathy Bates, y vio Miserie, uno lee el texto, y no puede no ver, a Kathy Bates, en cada una, de las declaraciones, de Dolores, esa es, la maestría, de Kathy Bates, bien, quieren que les lea, otra cita, tienen algún comentario, supuestamente, hay nueve personas conectadas, pero, esto puede tratarse, de una alucinación, algo que también aparece, que es, como condimento, es decir, ahora les estoy contando, una historia realista, y la historia, es totalmente realista, de la lucha, de buenas y malas, conciencias, de cómo solucionar, conflictos extremos, de cómo, la propia Dolores Kleinborn, no se siente, orgullosa, de lo que hizo, pero tampoco, se arrepiente, si se arrepiente, cuando se entera, que su marido, ha sufrido un hijo, porque finalmente, el homicidio, que ella planificó, no sucede, en los términos, lo pensó, de una muerte rápida, sino de una agonía, muchas páginas de la novela, y que está exquisitamente escrito, la agonía, de Joe St. George, en Dolores Kleinborn, y la reacción, de Dolores, a lo largo, de toda esa agonía, que cursa, durante el eclipse, y más allá, y es extraordinario, quien puede escribir, esas páginas, es indudablemente, un gran escritor, o una gran escritora, sobresalto permanente, de Dolores Kleinborn, por entrar, salir de la casa, acostarse, levantarse, ir hasta el punto, para ver si su marido, va muerto o no, hay algunos momentos, efectistas, que son, marcas de estilo, de King, del muerto, que vuelve, en este caso, un muerto, que no terminaba, de estar muerto, o de la confusión psicológica, que se le pronuncia, a Dolores Kleinborn, de cuando finalmente, su marido, está muerto, cuando, intenta salir del pozo, y, efectivamente, la toma, y, un nido, de ultratumba, pero aún estando vivo, pide socorro, y grita su nombre, en sílabas eternas, dolores, como bien gritará, dolores, ver a Donovan, y como, mucho tiempo después, y como Dolores, une ese llamado, ese grito, ese gemido, en su cabeza, porque, hay, hay una reflexión permanente, en Dolores, sobre su vida, sobre lo que hizo, sobre las razones, por lo que hizo, por lo que, hizo lo que hizo, y como lo hizo, y nunca está libre, de esos acontecimientos, porque, en definitiva, lo cuento, ¿no? Hay, el hecho que precipita, el acto, y acto, por lo que no vive, Dolores, por lo menos, en ese momento, e insisto, creo que en toda su confesión, el acto de justicia, de su esposo, y, desde que, se anoticia, de estos dolores, no hay ninguna duda, para ella, de que debe matar a su marido, no lo hace inmediatamente, porque, un plan que elaborar, y no solamente, hay un plan que elaborar, sino hay unas razones, que clarificar, por qué va a cometer el hecho, y estar muy claro, para ella, que es un acto de justicia, que no lo hace, por ella, sino que lo hace, por su hija, pero no, para luego, endilgarle el crimen, a su hija, moralmente, sino que, efectivamente, intenta reparar, en una situación, e intenta prevenir, futuras aberraciones, con su hija, y con sus otros dos hijos, que es la pérdida, absoluta de confianza, en su marido, ella ya estaba resignada, a tener un matrimonio infeliz, con un alcohólico, sin talento, pero, esto ya se vuelve, inadmisible, por supuesto, la violación de una hija, y el peligro, que corrían todos, viviendo con, con un hombre alcohólico, que parece un poco, a Jack Torrance, en el resplandor, en fin, ustedes saben, no necesito explicar, que el alcoholismo, es un tema, frecuente, para introducir, un conflicto, en las novelas de Kim, y en su propia vida, el alcohol, fue un conflicto, importante, sobre todo, en la década, del 80, a tal punto, que Stephen King, no recuerda, haber escrito, alguna de sus novelas, tal era el grado, de adicción, al alcohol, que tenía, y de enajenación, de la realidad, pero decía, que yo no había mencionado, el resplandor, porque ustedes recuerdan, ahí el tema del don, no, siempre lo, lo telepático, no siempre, pero bueno, en algunas tramas, muy sobresalientes de Kim, la capacidad, de que algunos personajes, poseen, dones sobrenaturales, como la telepatía, o algo parecido a eso, no simplemente, la capacidad de comunicarse, sino que esa capacidad, de comunicarse, a distancia, y a otros poderes, en general poderes, para, ir entre el bien, y el mal, y, de hecho, en Doctor Sueño, para mi gusto, eso se subraya, demasiado, en la novela, como en la novela, son bastante recientes, ambas, Doctor Sueño es, es la escuela, del resplandor, ya vemos a Dani, crecido, que se encuentra, con otra jovencita, que tiene el don, que él tenía, cuando era chico, en el hotel, y que, bueno, parte del conflicto, con su padre, tan particular, Jack Corrance, o, digamos, Nicolson, pero, la película de Kubrick, que aquí nunca le gustó, como sabemos, es, excesivamente terrorífica, y, de, thriller, terror, suspenso, gran obra, de maestra, de maestra, de lo que es, esa función, entre el terror, y, y un, director extraordinario, que es un maestro, de la psicología, como Kubrick, pero, claramente, la novela de Keelan, Rasplandor, el punto medular, es la crisis creativa, del Jack Torrance, y la imposibilidad, del Jack Torrance, de resolver, esa crisis creativa, que recordamos, como, observada en la cara, de poder escribir, la misma línea, una y otra vez, que ahí se contenta, todo el elemento del terror, en la película, al menos, cuando vemos que, Nicolson está escribiendo, la misma línea, una y otra vez, cuando, supuestamente, para sus convivientes, en ese hotel, aislado, está metido en un proceso creativo, sumamente complejo, desde lo creativo, es la repetición de una línea, lo cual, al lector y al espectador, en ese momento, le hace patente, toda la locura, de Jack Torrance, todo lo que presagia, todo el vértigo terrorífico, que está por venir, pero, claramente, el tema central, del Rasplandor, es la crisis creativa, y no tanto, el, los acontecimientos, terroríficos, el hotel, es un tema, claro, el hotel, es un protagonista, y el protagonista, del Rasplandor, pero es el diálogo, que tiene Jack Torrance, con el hotel, no tanto, la percepción, de su hijo, y de su hijo, está muy bien, a los fines, de la película, de Kubrick, maravillosamente filmada, pero el punto es otro, y el punto es, la lucha, entre el bien y el mal, entre Torrance, que en definitiva, quiere ser bueno, y no puede, porque el hotel, es el signo, y el símbolo, de toda maldad, a lo largo, de una historia, del hotel, por eso, si está muy bien puesta, esa foto, final, en la película, de Kubrick, donde, vemos que, de alguna manera, ha sido ganado, por el hotel, de que está incorporado, en la foto, histórica, de una fiesta, es decir, ha ganado el mal, Jack Torrance, ha sido ganado, por las filas, del overlook, fíjense, todo lo que nos da, Steven, pero yo decía, o pensaba, en estos poderes, en esta pelación, a la interioridad, porque en Dolores Kleinborn, aparece la referencia, al ojo, al ojo interior, al ojo interior, al ojo interior, que tiene Dolores Kleinborn, que podría ser, la conciencia, de grandes rasgos, pero no solamente, es la conciencia, en un sentido ético, moral, sino que también, en la capital, para intuir, un curso de acción, de voy por acá, de voy por allá, tengo que decir, hay algo de, de capión, que va más allá, de los sentidos, en Dolores Kleinborn, y también, lo hay en Vera Donovan, por eso digo, que son personajes, con todas las diferencias, de clase, de temperamento, complementan muy bien, porque Vera también, en un momento, me sorprende, a Dolores, hablándole del ojo interior, y Dolores dice, ¿cómo sabe? ¿no? Y no lo desarrolla, yo también tengo, esta capacidad, sí. Hay gente a la que le interesa, no, hay gente que considera, que estos son los puntos maravillosos, de Stephen King, y otras dicen, estos son los recursos, típicos, lo que me aburre, Stephen King, que me habla de un poder, entre, natural, y sobrenatural, de índole psicológica, que tienen los personajes, para dirimir, de buena y mala conciencia, para luego poder, dividir la trama, entre buenos y malos, y mostrar una lucha maniquea, no sé, a mí no me parece, insatisfactorio, bien, va bajando la audiencia, por lo cual, yo creo que habría que dejar aquí, salvo que ustedes, tengan algún comentario, yo tenía muchas más, de Dolores Kleinborn, pero la recomendación, es leer, Dolores Kleinborn, por si no, la tapa me parece, simple, pero maravillosa, busquen por favor, las imágenes, del eclipse real, del 20 de julio, de 1963, y les aseguro que, porque están en blanco y negro, y muy primitivas, pero van a contribuir al susto, y este está en un color verde, también me parece un acierto, del diseño de tapa, pero les voy a leer algunas citas más, por favor, dejen comentarios, insisto, me siento muy solo, pero fíjense, mi entusiasmo, tardío, y hago un mea culpa, por ello, tardío, que igual puedo seguir hablando, acerca del autor, eso prueba mi, mi fe de converso, tengo algunas citas más, ¿vieron la novela? ¿vieron la película? en radio es más fácil, porque, uno descuenta que siempre hay alguien, o que no hay nadie, pero no importa, porque, en la radio es uno con la radio, como en Rastandor es, Jack Horan con el hotel, y haya o no haya, alguien del otro lado, importa, porque uno desea que haya alguien, del otro lado en la radio, pero, esto que es televisión, pero estas que son transmisiones, en vivo, parece que si no hubiera público, el otro lado, en tiempo real, esto fuera una parida de tiempo, para mí no lo es, yo disfruto mucho, de estar conversando, con alguien, se manifieste o no, a veces estoy entrando, en el universo King, ya creo, que conecto con ustedes, de una manera telepática, el tema del dinero, la violencia económica, como forma de violencia de género, la violencia patrimonial, como forma de violencia de género, en Dolores Kleinberg, no solamente la deconstrucción, del amor romántico, que ya se definió, y apareció en distintos momentos, en un momento, Dolores cuando decide, finalmente asesinar a su esposo, va al banco, para sacar el dinero, que está a nombre de sus hijos, de libretas de ahorro, cuyos titulares, eran sus hijos, pero que estaban resplendadas, por Joe, y por Dolores, porque con ese dinero, que era bastante cuantioso, eran el reno de 3 mil dólares, lo cual era mucho dinero, para el año 63, estamos en julio del 63, pocos meses antes, del asesinato de Kennedy, y lo cual también, está dando vueltas, como referencia mínima, luego King, tiene toda una novela, una ucronía, a lo que, sobre el asesinato de Kennedy, o sobre el intento, de que el asesinato de Kennedy, no suceda, se llama, 20, 11, 1963, una novela, bastante contemporánea, de Stephen King, muchos, esta última etapa, de Stephen King, es tan interesante, para mí, no se puede ser, tan tajante, yo estoy ahora, por leer, Elevación, mi próxima lectura, de Stephen King, y, creo que, también, con temas, que tienen que ver, con, con ciertos, trazos morales, sobre lo que es, la solidaridad, el altruismo, la comunidad, el individuo, están muy bien logradas, no, insisto, no hace falta, ser un novelista, de largo aliento, para poder plasmar, cosas que son de interés, para la sociedad contemporánea, ustedes podrán decirme, bueno, pero porque la sociedad contemporánea, es muy mediocre, no sé, yo creo que la sociedad, postmoderna, la sociedad de consumo, con todo lo abominable, que es, tiene elementos, de competitividad, que no, uno no puede desdañar, lo cual no significa, que uno declare a favor, porque, es un tiempo complejo, que puede ser, ominosamente complejo, téticamente complejo, desoladoramente complejo, bien, y entonces, el tema del dinero, va a retirar este dinero, y le dicen, no, ya lo sacó su marido, señor, entonces, le complica el plan, la idea era, asesinar a Joe, e irse de la isla, asesinar a Joe, y hacerlo pasar, con una muerte accidental, por supuesto, ya no tenía, sentía que no debía, porque es un acto de justicia, muy parecido a Emma Zoom, de Borges, llamar un plan, no para no asumir las consecuencias, sino, que las consecuencias, que la sociedad le imputa, a una mujer que hace justicia, esa mujer no las reconoce, como, que le van a ser penadas, ya que la penada, es ella misma, y tiene razón, Dolores Kleinberg, tenía razón, Emma Zoom, no, esa justicia, es patriarcal, es decir, termino, entonces, ni Emma Zoom, ni Dolores Kleinberg, reconocen esa justicia, sino que, si existiese tal justicia, tendría que haber ido en auxilio de él, viviendo situaciones ominosas, entonces, hay una discusión con el gerente del banco, de por qué dejó sacar el dinero, al padre de los chicos, cuando hay una titularidad conjunta de pan, nadie la notificó, ella tiene claro, luego de intercambiar, efectivamente con el gerente del banco, que es por una mujer, entonces, lo importante es que vino el padre, y que lo llamativo, era lo que ella intentaba hacer, que la madre fuese a buscar el dinero de los hijos, y seguramente, de que Dolores, ustedes hubiesen llamado al padre, pero la inversa, ni se les ocurrió, entonces, ella habla de que no hay reintegro, de que ya muestra las libretas, de ahorro, y dice, ¿cómo? No lo retiro, no, lo que pasa es que vino su marido, y dijo que esas libretas, se habían perdido, y pidió hacer nuevas, y con esas retiró el dinero, entonces, ¿cómo permite? ¿Cómo le creyeron una historia tan burla? ¿Cómo no verificaron? Y dice, no verificaron porque soy mujer. Entonces, ella lo interpela al gerente, y dice, ¿se trata de que nunca se les ocurrió, que el destino de ese dinero, pudiera preocupar a otra persona? ¿O es que la práctica normal de los bancos, no les permite hacer una maldita llamada telefónica? O sea, el número está ahí mismo, en esos formularios, y no ha cambiado. Y el gerente se disculpa, intenta disculparse, le interesa disculparse. Señora St. George, lo siento mucho, pero, si hubiera sido al revés, le interrumpí, hubiera aparecido yo, con la historia, de que se habían perdido las libretas, y pidiendo que me las volvieran a hacer, si yo hubiera empezado a sacar, lo que nos ha costado, once o doce años meter, ¿no habrían llamado a Joe? Si el dinero hubiera estado aquí, para que me lo llevara yo hoy, como pretendía hacer, ¿no lo habrían llamado, en cuanto yo traspasara el umbral? Por cortesía, si no le importa, solo para informarle, de lo que ha hecho su mujer. Entonces está bastante claro, y tiene razón, Dolores St. George, muy llamada, por los demás balones, y mujeres de la comunidad, hasta que ella misma, asesine a su marido, y diga, a partir de ahora, yo vuelvo a llamarme, Dolores Claymore. Porque en definitiva, haber seguido siendo, Dolores Claymore, cuando era Dolores St. George, es lo que le permite, aún, de una manera violenta, aún de una manera, que sin arrepentimiento, le pesa. es interesante, esta construcción, de un personaje, que le pesa, el asesinato cometido, pero no se arrepiente. Me parece, muy interesante, para la construcción, del drama moral, para la construcción, de una psicología, compleja. Por eso digo, que no es maniqueo, porque está, entre el bien y el mal. Siento que, para mi lector, John St. George, John St. George, no era más que el mal, un, un perigón, como se decía antes, un violento, un abusador, de su hija, es tremendo, como golpea, a Dolores, que la película, está, realmente plasmado, el golpe con, leño, a la altura de los riñones, y la resistencia, de esa mujer, en la novela, y en la película, por sentarse, y llorar delante, de sus hijas, cuando se está, desmoronando, de dolor, es muy interesante, la forma, que King tiene, para narrar, la violencia, no es simplemente, narración de la violencia, narración, de las formas, injustas, que tenemos, las personas, para interactuar, me parece, que hay un punto, muy mayúsculo, y, en mérito, que le debe ser reconocido, a Stephen King, como, dar, formas, tremendas, del conflicto humano, en estos diálogos, que parecen ser, simples, y tanos, bien, yo les recomendaría, que luego ustedes, tengan muchas citas más, pero no quiero aburrir, a las cuatro personas, que quieran, salvo que tengan comentarios, o preguntas, o compartir experiencias, de lectura, sobre, Dolores Kleinborn, o en general, sobre la obra de King, y a más citas, pero, tal vez una, en realidad, es una cita, que Dolores, elabora, a partir de dos declaraciones, de Vera Donovan, y sí, tan tiránica, como, en definitiva, Dolores Kleinborn, Vera, en un momento, dice que, a veces hay que ser, una cabrona, que las mujeres, tienen que ser, cabronas, para poder sobrevivir, para poder aguantar, y por, es una declaración, de Vera Donovan, antes de que, Dolores, la vecina Joe, y por otro lado, respecto, de la ambigüedad, de lo que pasó, con el propio marido, de Vera Donovan, dice, a veces los hombres malos, tienen muertes accidentes, y el subterfés, se las merecen, a esas, entre comillas, muertes accidentales, que no son nada, o sea, tenemos derecho, a liberarnos, de estos, maltratadores, extremos, de estas personas, que nos ponen, en peligro, a nosotros, y a nuestro mundo, que son representación, del mal, de la banalidad, del mal, y entonces, al final, cuando, Vera cae, por la escalera, y queda agonizante, lo voy a contar, y le pide, a Dolores, que, la mate, porque ella está agonizando, está totalmente, deteriorada, y si no muere ahí, morirá, en unos días, o en una hora, o en unas horas, en un hospital, y no quiere eso, entonces, le pide que, la remate, que vaya a buscar, un palo de amasar, y un palo por la cabeza, y, finalmente, cuando, Dolores, vuelve, y, la búsqueda, del palo de amasar, de mármol, que hace Dolores, para, consentir el pedido, de, de, de Vera, estaba pensando, ahora la tengo que golpear, va a ser el mismo ruido, que hizo el cráneo, de Joe, cuando le arrojé la piedra, en su segunda caída, al pozo, porque la primera, no alcanzó para, que muriese, para matarlo, se va a hacer, ese mismo ruido, como el de, la gana, que se fiebre, la imagen es, maravillosa, y llega, a la escalera, donde está, el cuerpo, ya siente, y ella ya muerta, entonces, se siente liberada, Dolores, que no tiene que volver, a repetir, un asesinato, en este, propiedad, en el otro, por ejemplo, y en ese momento, irrumpe alguien, y la encuentra, con el, en el, en la novela, con el palo de amasar, en el regazo, en la película, con el palo de amasar, levantado, a efectos cinematográficos, es más efectivo, porque, como figura, la sospecha, o la certeza, de que, Vera había sido asesinada, por Dolores, en base al antecedente, omitida, que tenía Dolores, respecto de John, su marido, nunca aprobado, pero, de alguna manera, sabido, conocido, y entonces, se atan los dos, fuiste aquella vez, esta, y ella en la confesión, lo que aclara decía, que ella veía, pero esta no, y ella me pidió, que la matara, pero, afortunadamente, para mí, cuando llegué, ya había muerto, y no tuve que darle, el final, de Renate, a ver, que, que le termina dejando, su gran fortuna, a Dolores Kleinberg, fortuna, que ella luego, dona a un orfanato, esa es la parte, tal vez, más simplona, de la novela, un poquito curta, pero, está muy bien, todo lo anterior, de la novela, la novela, es, extraordinaria, en la capacidad, de mantener, al lector, pegado, al texto, haciendo disquisiciones, haciendo reflexiones, sobre el bien, y el mal, no simplemente, atado, porque no quiere saber, que pasa en la página siguiente, si quiere saber, que pasa en la página siguiente, al mismo tiempo, uno en un segundo plano, continuamente va, pensando, en todo lo que arrastra, esta mujer, antes de, decidir, asustinar a su marido, cuando lo decidió, en el mismo momento, que lo ejecuta, las horas de agonía, en el pozo, de Jones and George, todo lo que vino después, es, soportar a Vera, la muerte de Vera, su relación, con su hija Selena, que es una relación, muy difícil, porque, intuye, que su madre ha matado, su padre, ella, se niega, pero, finalmente, cuando se va de la isla, esa relación, se va, distanciando, en la novela, en la película, se exagera, ese distanciamiento, como si fuera una ruptura, es un distanciamiento, siguen manteniendo, una comunicación, pero, a efectos prácticos, la propia Dolores, dice, mi hija, se ha convertido, en una extraña, yo que maté a mi marido, no para retenerla, sino para que mi marido, no le siguiese haciendo daño, y de alguna manera, para salvarla, y para tenerla cerca mío, de una manera amorosa, fuera de peligro, y en definitiva, con esto, la he alejado más, hay mucho pesar, en valores, a medida que, tiene que sobreponerse a eso, porque tiene que trabajar, porque necesita el dinero, porque en definitiva, es una empleada doméstica, con una vida muy, muy dura. Entonces, al final, la última línea, que digo que, Dolores, se apropia, a partir de, de sentencias, de Vera Donovan, que para ella, es tanto una bruja, como una benefactora, al mismo tiempo, digo que, donde la contradicción, permanente, el juicio, de Dolores, así, y de los demás, es permanente. Y entonces, dice, al final, las cabronas, del mundo, somos las que aguantamos. Dice Dolores, para cerrar, y un poquito antes, además de decir, que son las cabronas, mujeres cabronas, que hay que ser cabrona, para una mujer, en definitiva, para soportar, el mundo patriarcal, y eso, los demás, Dolores de Vera, hay otro momento, creo que en la página, 130, y ahí le digo, con mucho detenimiento, y con mucho placer, a esta novela, a ver, si encuentro, la cita, bueno, hay una referencia, a las moigas, también, en la página 135, porque también, es una reflexión, sobre el destino, esta novela, sobre lo que uno cree, que es su destino, y cuál es, su destino verdadero, la referencia, a las moigas, y al destino, por tanto, está en la página 135, de esta edición, poca, la cita, que estoy buscando, no la puedo encontrar, insisto, tienen comentarios, experiencias, de lectura, o preguntas, por favor, no dejen de hacerlas, pero, la cita, que estoy buscando, dice más o menos eso, que a veces, los malos hombres, tienen muertes accidentales, para sobrevivir, deben ser cabrones, es esa conclusión, la que, hace suya, ver a Donovan, y que, luego, también es, apropiada, por Dolores Kleinborn, como un breve, manifiesto de vida, en forma de conjunción, una, postulación, de una resistencia mínima, ser mujer, ser pobre o ser rica, porque Dolores es pobre, y Vera es rica, aunque Dolores también, lo termine siendo al final, aunque se desprenda, esa fortuna, que ella ve como, una última, una última treta, Vera hacia ella, hacerla cargo de eso, que no le interesa, pero, no importa, Dolores es pobre, Vera es riquísima, pero ambas tienen que ser cabronas, en última instancia, y ambas tienen que, desear que los malos hombres, tengan, a veces, muertes accidentales, que no sean malos, porque si no, no tienen forma de sobrevivir, lo cual en definitiva, no les garantiza, que vayan a tener, una buena vida, sino que simplemente, van a poder sobrevivir, para pasar el eclipse, que es una metáfora obvia, que es una metáfora obvia, hay que atravesar el eclipse, total, para que haya otro día ordinario de sol, que no va a ser maravilloso, ni importantoso, pero simplemente es, atravesar el eclipse, eso ya es un fin, en sí mismo, en fin, me parece, con la redundancia, dejar aquí, yo dejaría aquí, tienen que ir a leer, valores, Claiborne, de Stephen King, vean la película, de Bates, pero insisto, para mí, el guión es muy, muy inferior, a la complejidad, que tiene, valores, Claiborne, novela, para mí, una de las mejores, novelas, de Stephen King, pero que me ha alcanzado, para, junto con, un libro de no ficción, que se llama, mientras escribo, es un libro, fundamental, para todos los que quieran, ser escritores y escritoras, esas dos lecturas, han bastado, para que, y alguna lectura, de algunos relatos, breves de King, para que yo, reconsiderase, mi, ligero juicio, de que estaba, ante un escritor ligero, lo que era ligero, era mi juicio, no el escritor, que tenía, delante de mí, y yo creo, que el porvenir, va a ser todavía, más justo, con Stephen King, ya lo está haciendo, pero, como siempre, el, el reconocimiento, es tardío, no se perdona, el que vendrá, millones y millones, no en todos los casos, se aplica, o él lo vende mucho, y es un pésimo, Stephen King, vende mucho, y es un, más que decente, muy buen escritor, tenía, tenía algunas citas más, pero, insisto, salvo que hagan un comentario, y con eso, me retengan aquí, si no, los, los dejo tranquilos, tranquilas, y nos vamos a dormir, con Dolores Claymore, en la cabeza, para leer, para releer, busquen la película, dejaré, en comentarios, el link, para que vean, la, la película, Marcela Nicola, le agradezco, y si no, lean la novela, estará en pdf, en algún lado, y si no, comprenla, en esta edición de bolsillo, no supera los mil pesos, y doscientos, y doscientos, algo así, lo que pagué, este ejemplar, una novela, que sin duda, es para releer, me quiero ir con esto, con el drama moral, con la reflexión, sobre lo complejo, que es, una conciencia, en acción, en el marco, de situaciones, de extrema violencia, dejo aquí, Stephen King, ha sido un placer, con esto me despido, ya no habrá más intervenciones, por este año, el año que viene, en el verano, seguramente, nos encontraremos, no mucho probablemente, pero en ocasiones, nos encontraremos, para hablar, yo tenía previsto, de un recorrido, por algunos textos, el tema del amor, y del erotismo, probablemente, se hable, del amante, de Marguerite Glass, del amor, los tiempos, de Gabriel García Márquez, la muerte en Venecia, de Tomás Mann, y el beso, de la mujer, de la niña, de la niña, son algunas ideas, son algunas ideas,